Hernán Fener luego de este gran pase en mitad de cancha, elude la salida de Luis Gabriel Alpiza y define con el arco totalmente libre. Si tenemos que elegir un jugador que ha marcado diferencia en los primeros 45 minutos, obviamente tenemos que hablar del argentino. Acá lo vemos, el muy buen pase entre líneas, la buena sacada de la marca de Luis Gabriel Alpiza y la definición aún mejor para poner el 1 por 0. Gracias por ver el video.